Cruel, decepción Amor sensual Señora dueña de casa, de mechicha que tomar Señora dueña de casa, de mechicha que tomar Porque tengo un desengaño y la quiero olvidar Porque tengo un desengaño y la quiero olvidar Y si usted no tiene chicha, cerveza de tener Y para tomar la chicha, un punto voy a querer Qué lindo es tomar, por una decepción Tomar y más tomar, hasta olvidar Qué lindo es tomar, por una decepción Tomar y más tomar, hasta olvidar Y seguiré tomando mi amor Para olvidarte Wildercruz Señora dueña de casa, de mechicha que tomar Señora dueña de casa, de mechicha que tomar Porque tengo un desengaño y la quiero olvidar Porque tengo un desengaño y la quiero olvidar Y si usted no tiene chicha, cerveza de tener Y si usted no tiene chicha, cerveza de tener Y para tomar la chicha, un punto voy a querer Qué lindo es tomar Qué lindo es tomar, por una decepción Tomar y más tomar, hasta olvidar Qué lindo es tomar, por una decepción Tomar y más tomar, hasta olvidar Qué lindo es tomar, por una decepción Tomar y más tomar, hasta olvidar Qué lindo es tomar, por una decepción Tomar y más tomar, hasta olvidar Tomar y más tomar, hasta olvidar Para afirmaciones ya, con mucho cariño Y ahora Y la marito se arriba Arriba la marita vigente De Coyona Qué lindo asomar y reemborracharse Hasta olvidar, hasta embriagarse De Coyona Me dice C approximately Sub F sudden Coyona